soy nick y esto es lucha extrema versus nick vegas si no hubiera sido luchador hubiera sido si no hubiese sido luchador sin duda hubiese continuado con mi otro deporte favorito y el cual desarrolló durante gran parte de mi vida que es el fútbol pero bueno por distintas circunstancias de la vida dejé hacerlo y me dediqué lleno a esto, a la lucha libre ¿Cuáles son tus metas en la lucha libre? soy una persona que por lo general se pone metas a no muy largo plazo y de ir constantemente renovándolas creo que mi principal meta ahora cuando podamos volver es hacer un buen papel en la empresa poder llegar a realizar buenas luchas y aprender sobre todo de todos mis compañeros pero sin duda si mi principal meta por el momento es poder desarrollar un buen papel dentro de la empresa ¿Un arrepentimiento? ¿Arrepentimiento? si puede ser este es el momento ideal donde una persona se pone a pensar todo lo que puede haber hecho o no en algún momento tenemos mucho tiempo libre con toda la cuarentena y pensamos un millón de cosas pero quizá el tiempo es aprovechado en todo sentido el tiempo creo que es lo único que no vuelve, que no se recupera y bueno para algunas cosas creo que he perdido mucho tiempo que sin duda de eso si me arrepiento ¿Cuáles son tus referencias de la lucha libre? ¿Referencias de la lucha libre? me encanta el estilo de lucha libre mexicano Rey Misterio es uno de mis super referentes Gran Metalik también me gusta muchísimo Dragon Balling también me gusta mucho Laredo Kid todo ese estilo de lucha técnica es la que realmente más me llama la atención y la que me gustaría desarrollar sin duda en algún momento ¿A quién te gustaría enfrentar en el futuro? Dentro de la empresa sin duda me gustaría enfrentar a alguien que desde que empecé a ver lucha nacional y pude acercarme a la empresa me llamó mucho la atención que es Django sin duda sería un oponente que me encantaría enfrentar ¿Una estipulación especial para una lucha? Soy la verdad bastante nuevo soy el último que debutó y tengo una corta carrera que espero sea muy larga así que antes de creer alguna estipulación que me guste más debería pasar por todas y ver qué tal me va en cada una de ellas así que por el momento ninguna en especial ¿Cómo sería tu Dream Match? Mi Dream Match sin duda sería con alguno de mis referentes mexicanos sin duda una lucha con Metallic sería algo soñado increíble ¿Cómo describirías tu estilo de lucha? Mi estilo de lucha bueno como dije tengo muy pocas luchas lamentablemente en las pocas que tuve me tocó enfrentarme con con rivales que hicieron que la lucha dure bastante poco me dejaron poco desarrollo pero creo que el estilo aéreo la destreza tal vez la velocidad creo que sin duda son los fuertes los fuertes que tengo ¿Cómo llegaste a lucha extrema? llegué a lucha extrema por por un amigo por el señor William Cook teníamos una persona conocida en común y por casualidades de la vida llegó a enterarse de que yo amaba la lucha libre y que no sabía que existía la empresa así que me convenció y me animé a empezar a a ir a entrenar y y bueno ahí empezó todo hasta el día de hoy ¿Trago favorito? ¿Mi trago favorito? uh mi trago favorito es el Negroni sin duda es el trago que más me gusta eh sí, sí sin lugar a dudas Xbox o Playstation Xbox odienme pero Xbox tengo la Xbox One y sí, me gusta mucho me gusta mucho sé que es difícil acostumbrarse a los controles pero me gusta más ¿Tenés mascotas? tengo mascotas tengo acá en la ciudad de La Plata un gato y en mi lugar de origen tengo un perro sí siempre me gustaron las las mascotas la verdad que sí ¿Comida favorita? mi comida favorita es sin lugar a dudas el asado soy una persona que come cuando puede eh asado sin dudarlo fanático de de comer carne no lo cambio por nada ¿William Cook? lo único que puedo decir de esa persona que en algún momento vamos a volver a cruzarnos que me debe bastante de lo que me hizo en las últimas luchas y que va a llegar a no llegó a conocer lo que soy capaz de hacer arriba del cuadrilátero sin duda bueno con Sky me gustó me gustó mucho la lucha que tuvimos en el último evento un luchador súper hábil súper potente me gusta como como luchador sí sí sin duda volvería a luchar con él y sería un poco más peleado esta vez Dickinson es un grande me parece excelente personaje me parece un luchador excelente persona también que admiro mucho y que es de esas personas que con una sola palabra suele enseñarte muchas cosas y y sí es un un gran referente también Nick Vegas es Nick Vegas es un soñador es una persona que no para hasta cumplir sus sueños y eso es lo que lo hace súper peligroso y lo va a demostrar a lo largo de todo el tiempo que pertenezca a esta empresa soy Nick Vegas y nomino a Sexy Sky